Vamos a ver las tablas. Las tablas dentro de los procesadores de texto es uno de los recursos que más se utilizan a la hora de poder estructurar textos y hacer diferentes composiciones. Para insertar una tabla tenemos que ir al menú insertar, tenemos la opción tabla y aquí a medida que pasemos el ratón iremos eligiendo el número de filas y columnas que queremos que tenga. Aunque luego podremos modificarlo y podremos añadir o eliminar filas y columnas, si ya tenemos o estimamos que nuestra tabla va a ser, por ejemplo, de tres columnas y dos filas, pues la elegiremos. Como vemos ya se nos dibuja la tabla. Cada una de las celdas es totalmente independiente. No tiene por qué tener las mismas características que la que tiene arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Si nos damos cuenta, cuando estamos dentro de una celda, la regla nos muestra tanto el margen derecho como el margen izquierdo, incluso la sangría. Con lo cual no es fácil que nos confundamos. El tamaño que nos genera el procesador de textos de cada una de las columnas es proporcional al número de columnas que hemos elegido. Siempre ocuparán toda la anchura y cada una de las columnas será una parte de las que hayamos puesto. En este caso tenemos tres y todas son del mismo tamaño. Eso no impide que yo pueda hacer más ancha o más estrecha una columna simplemente pasando el ratón por la línea que las delimita y poderlo hacer como a mí me interese más. También pasa lo mismo con la altura. Yo puedo hacer esta más alta, esta más estrecha. Hay un límite que no podemos sobrepasar. En este caso sería este que tenemos. Como he dicho antes, cada una de las celdas es totalmente independiente, con lo cual yo puedo coger esta celda, aplicarle, por ejemplo, un color de fondo. A esta otra de aquí, aplicarle otro color de fondo. Y a esta empezar a escribir un texto y aplicarle unas características. Negrita y, por ejemplo, este tamaño de letra. Y a esta de aquí abajo, hacerle algo diferente. Decirle que la quiero alineada a la derecha, la quiero inclusiva y le vamos a aplicar un tamaño mucho más grande y hasta un color distinto al texto. ¿De acuerdo? Como vemos, cada una de las celdas se puede trabajar de manera independiente. El hecho para ampliar o para colocar más columnas o más filas, podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si ahora mismo quisiéramos una columna más a la izquierda de esta que tenemos seleccionada, simplemente me coloco dentro de la celda y con el botón derecho le digo que me inserte una columna a la izquierda. Ahí la tengo y me la ha colocado exactamente igual, del mismo tamaño que la que teníamos a la izquierda. ¿De acuerdo? Podemos también decirle que lo que queremos es eliminar esa columna y desaparece. Podemos también eliminar filas. Yo me voy a colocar en esta de aquí y le digo que quiero eliminar la fila. Y como veo, solamente se me ha quedado una sola fila. Y también, por supuesto, podemos insertar una fila debajo o insertar una fila encima. Ya vemos que cuando yo voy haciendo filas, las voy a poder hacer con ellas lo que quiera. Se pueden también unificar. Es decir, imaginemos que me interesa que la primera fila de esta tabla sea una sola celda. Selecciono las tres arrastrando y con el botón derecho le digo combinar celdas. Lo que me ha ocurrido es que ahora mismo esa primera fila solamente tiene una celda a la cual le podría aplicar, por ejemplo, un formato distinto. La celda que ha sido unida, que ha sido combinada, se puede volver a separar con el botón derecho del ratón. Elegimos separar celdas y volveremos a la configuración original. Más cosas que las tablas podemos, con el botón derecho, pinchando en cualquier celda, yo puedo ir a las propiedades de la tabla y ver las características generales. El borde de la tabla, si lo quiero de un color distinto, por ejemplo, de este color, y de un grosor, por ejemplo, de seis puntos. Observamos que ahora tengo este aspecto. También en propiedades de la tabla puedo elegir la alineación vertical para que haya, en caso de que haya textos muy cortos con respecto al tamaño de la celda. Le voy a decir, por ejemplo, que este me lo alinee verticalmente en el medio. Y ahora lo que conseguiremos, vamos a cogerlo, medio, vemos que el texto queda alineado verticalmente. Otras propiedades que tenemos más de las tablas es la posibilidad de elegir la alineación general de la tabla, aunque luego lo podremos cambiar. Cambiar la anchura y la altura a un tamaño exacto, porque arrastrando a lo mejor no conseguimos el tamaño que nosotros queríamos. Y luego el relleno de la celda se refiere al espacio que deja el procesador de textos entre el borde de la tabla y el comienzo del texto. Vamos a ponérselo un poco alto. Vamos a decirle que, por ejemplo, tres. Aceptamos. Y ahora, en estas celdas, cuando escribamos algo, vemos que, como le hemos mandado tres centímetros, que es bastante espacio, no nos dejaría casi escribir texto. Lo vamos a volver a cambiar. Y en lugar de decirle tres, vamos a reducirlo a uno, por ejemplo. Aceptamos. Y ahora veremos que hay una separación de un centímetro entre una celda y el texto. Por último, vamos a ver también una cosa, que es la posibilidad de incorporar dentro de una celda, por ejemplo, imágenes. Yo, como hemos procedido en otros casos, voy a ver el menú imagen, insertar imagen. Le digo que quiero buscarlo en la web. Vale, pues vamos a coger una imagen, por ejemplo, de la playa, la arrastramos a la celda. Y, al cabo de unos segundos, aquí nos aparecerá la imagen. Como vemos, la imagen se adapta a la celda y no se sale de ella. Bueno, eso sí, nosotros podríamos estirarla un poco más si queremos ajustarla y que quedase como más nos interesa. Bueno, como veis, las tablas son un formato, ya os decía, muy recurrido, muy cómodo de trabajar y que nos va a permitir hacer que nuestro documento tenga un aspecto mucho más atractivo.